¡Negro! ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Se te ve muy bien. Ya sos un personaje famoso, casi. Eh... trato de pasar desapercibido. Pero fue prácticamente de la noche a la mañana. Bueno, de la noche a la mañana no. Eh... fueron años de trabajar en esto. Y puede ser, según los rumores, que todo comenzó con un... Con un... ¿Sustración de objetos? Perfectamente definido. Sí. Así comenzamos. Yo trabajaba solo. Después... ¿Qué hacías? Cosas. Sencillas. Sencillas. Después, eh... Invité a... a mi vecino. ¿Y, negro? Para nada. Para nada, papi, dale. Mmm... A ver vos, tío. No... No existe el para un poquito acá. ¿Todavía nada? ¿Qué, encima te trajiste una linterna que no te anda? Ah, te puedo. Ahí va, ahí. Dale, dale. Estoy escuchando ruido. Van a caer en cualquier momento. Dale, 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 dale. Para esto, por supuesto, tuve que trabajar con él. No solo trabajamos la mente, también trabajamos el cuerpo. Mucho entrenamiento. Porque también... Es necesario... Para mi trabajo tener mucho entrenamiento físico y mental. Shhh, escuché, escuché, escuché. Hace ruidito. Tranquilo. Decime, decime, decime que sí. No. No, no, no podés ser... Mirá lo que acabás de hacer. Pero... ¿Por qué te anotaste la combinación en la mano? Tranquilo. 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 No me pidaste que me ponga tranquilo. Mirá, te anotaste la combinación en la mano. ¿Esto es un 9? ¿Qué...? Es un 9. Un 8. Un 8. Un 8. No. Mirá cómo te transpiró la mano la... No, es un 9. Es un 9. ¿Estás seguro? Sí. Depende cómo lo mire. Encima... No se nota nada eso. Ah. Primero hice un trabajo de logística. Para eso tuve que... Que disfrazarme de pintor. Elegí el objetivo al azar. Después nos dimos cuenta... De que algo me llevó ahí. Siempre hay que seguir las... Corazonadas. Yo soy un hombre que sigue las... Corazonadas. Corazonadas. El teléfono. La puta madre. Carajo. Coro. Coro. Hola. No, no, no te puedo hablar ahora. No, no te puedo hablar ahora. No te puedo hablar ahora. Más bajo en volumen, la puta que te... Después te llamo, después te llamo. Como te dije anteriormente, para este trabajo se necesita mucho temple. Mucha tranquilidad. Nervios de acero. Pero sobre todo, tranquilidad. Es un trabajo que se hace... paciente. Dale, dale, dale. Déjame trabajar tranquilo. No, 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 dale, dale. Me pongo nervioso, me pongo nervioso. Shh, callate. Y contame, porque por lo general las cajas fuertes tienen un... Acá, 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 negro, negro. ¿Me ves? Negro. Acá. Por lo general las cajas fuertes tienen un complejo código. ¿A vos te resultó fácil resolverlo? Por supuesto. Pará que yo sigo googleando el modelo este. Ahí. Pero no... ¿Qué pasó? Ahí está. No, no me jodas. Sí. No me jodas. Sí, 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 sí. Dale, decime que es lo abrí. Decime que sí. Sí. Dale. 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 Y a ver, negro, contame, ¿cómo fue que vieron con el objetivo indicado? El objetivo. El objetivo. Fueron días, semanas, horas, minutos de investigación. Parece todo muy preparado, ¿no? Por supuesto. La improvisación en este trabajo... ...no cuenta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué porón es esta? ¿Qué? ¿Qué es esta? ¿Qué? ¿No me dijiste que había guita, que había de todo acá? ¿Qué guardan acá? ¿Qué es? A ver, el alumbrado acá. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Qué asco! Un cordón umbilical. ¿Por qué? Dientes de nene. Foto. Foto. Fotos en blanco y negro. ¿Qué? ¿Qué carajo es esto? Yo... Yo vine a pintar y... ¿Qué viste? La caja fuerte. La caja fuerte y pensé... ¿Y pensaste qué? Que había algo de guita, aunque sea. No hay nada acá. Mirá lo que es esto. ¿Qué guardan estos tipos acá? Nos arriesgamos al pedo. Dale, vamos. Vamos a la mierda. Dejá todo como está. Vamos a la mierda. Dale, dale, dale. ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? Gracias por ver el video.